A partir del 7 de diciembre del presente año hasta el 31 de enero del 2023, la cartera de salud declaró alerta amarilla institucional en todos los servicios de salud a nivel nacional. El objetivo es fortalecer las acciones de prevención, vigilancia, promoción de salud y tratamiento oportuno ante fenómenos y otros factores que expongan a la población más vulnerable. Al respecto, el Ministerio de Salud recomienda a la población intensificar las medidas de prevención para evitar enfermedades comunes respiratorias e infecciosas como el COVID-19. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.